Entonces, lamentablemente, esto ya nos estamos enfrentando con una situación que arrebasa las cuestiones de las capacidades estatales. ¿Cuál es el riesgo? Que a partir de ahí muchas oportunistas, vuelvo a decirlo, o estas industrias de la migración, están aprovechando para contar mentiras a las personas y enseñarles, por ejemplo, TikToks o videos de, mira, es muy rápido cruzar.